... Durante los 15 días que dura la campaña vamos a estar en la calle para explicar a los ciudadanos cuál es el proyecto de ciudad que queremos para los próximos cuatro años si el pueblo decide votarnos y sacamos la mayoría suficiente para poder gobernar. En esta ocasión nos referimos concretamente a la calle Ventana. Ya presentábamos este elemento como un nuevo recurso turístico impregnando esta ciudad de nuevos elementos para ser más competitivos turísticamente hablando. Sabemos que el turismo es una fuente inagotable tanto de empleo como de riqueza por lo que desde el Partido Popular seguimos apostando por esta opción. Y tengo el honor de presentar ante los medios de comunicación el proyecto que podría ser esta calle. Está una recreación a mi izquierda que ahora después podrán ustedes tener la oportunidad de verlo pero sobre todo también queremos denunciar la apatía del Partido Socialista que ha gobernado durante los últimos 16 años en esta ciudad porque nunca ha tenido a bien contrarrestar una situación ya endémica de esta ciudad como es la peatonalización de esta calle que tantos problemas ha venido presentando en los últimos años. He traído algunas pruebas gráficas de la situación que se ha dado de forma coyuntural en esta calle en muchas circunstancias. Otras no las tenemos documentadas, pero sí tenemos conocimiento de ellas. Es por ejemplo, aquí pueden ver, ha habido atropellos, las ambulancias, aquí tenemos un atropello. La ambulancia les ha costado mucho trabajo venir a recoger a los heridos. En definitiva, todo esto ha estado mal, pero es pasado. Y lo que pretendemos es mejorar sustancialmente esta calle dotando a Linares de nuevos recursos como lo decíamos. A esta calle nuestro proyecto le hemos denominado la calle de los personajes singulares, excepcionales, populares de Linares. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Pues vamos a peatonalizar esta calle y vamos a hacer un esfuerzo en colaboración con los vecinos, con los hosteleros, con los profesionales que trabajan en esta calle, más las posibles opciones que puedan venir. Vamos a hacer un paseo intemporal de personajes de Linares. Yo pensaba ayer cuántos personajes de Linares tenemos en nuestra historia. Voy a decir solo algunos de ellos, sin duda se me habrán olvidado muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir, no lo hago intemporal, o sea, no voy a decirlo por antigüedad. Podríamos hablar, por ejemplo, de Belin, de Miguel Ángel Belinchón. Podríamos hablar de Curro Díaz, de David Gil, del Polonio, del Guarda Bartolo, el que cuidó durante tantos años el yacimiento de Cástulo y propició que se hiciera el Conservatorio de Música. De la Chiquita Piconera, de Manola Gaitán, de Valentín del Olmo, de Virginia Maestro, de Rafael, de Palomo Linares, de Paco Baño, de José Fuentes, de Carmen Linares, de Paca López, de Puche Lagarde, de Natalia de Molina, Vicente Cove, Cristian Gariza, Javier García Villoslada, José Manuel Asensio, Curro Martínez, José Lete de Linares, Fanny Rubio, Marisa Montiel, Francisco Baño, Víctor Quesada, Juan Sánchez Caballero, Tomás Reyes Godoy, Andrés Segovia, José María Llanguas, Pedro Poveda, Lolo y Milce, Lorenzo Martínez Aguilar. En fin, aquí tenemos un elenco de personas que han dado a esta ciudad prestigio, solvencia, investigación en algunas de las iniciativas o de los palos vinculados a la cultura. Por eso nos sentimos especialmente orgullosos porque esta sería la calle de los linarenses, ilustres, populares, culturales, de todas las personas que han aportado algo a enriquecer y hacer más grande a esta ciudad. Y para nosotros, como les decía antes, es un gran honor presentar esta iniciativa a la ciudad de Linares. De manera, hubo una época en la que se rehabilitó una casa de esta misma calle, concretamente en este tramo inferior, y estuvo la calle cortada durante muchos meses y no supuso ninguna contrariedad. Se subiría por la calle El Pontón y se haría, a modo de semicircunferencia, se bajaría por la calle Tinte. Vamos a ver, los cambios, somos conscientes de que implican molestias al principio, pero también es verdad, no es menos cierto, que en otras ciudades donde la peatonalización del centro se ha producido con muchos años de antelación a esta, los ciudadanos actualmente están disfrutando de una calidad de vida, de un estatus muy superior al que tiene la circulación pésima, caótica, catastrófica de Linares. Esto, la peatonalización de esta calle no solo es una reivindicación ciudadana, es una reivindicación cívica, es una reivindicación solidaria y, sobre todo, que consolida el empleo que ya hay en ella y puede ser una buena fuente de empleo futura. Iría, bueno, no queremos decir que sea exactamente así, lo que sí es la filosofía, o sea, la idea. Los balcones engalanados, se incentivarían a los vecinos para que decoren sus balcones. En toldao, en esta ocasión, hay unas cintas haciendo cizá, pero en otras ocasiones, pues serían globos de colores, en otras ocasiones serían paraguas invertidos, en otras ocasiones sería la bandera de Linares en cintas, o sea, todo lo que la imaginación, la ilusión y la fuerza de los linarenses queramos, que sea una calle céntrica de Linares, próxima a una de las plazas más importantes de Linares, semi-incrustada en el casco antiguo, que puede dar mucha relevancia, mucha vistosidad, mucha fuerza a nuestra ciudad. Luego, aquí hay como una fotografía del personaje de algunos, bueno, yo creo que sí tenemos fotografías de casi todos, si no las tuviéramos, pues lo que haríamos es su nombre. Como comprenderán ustedes, aquí hay muchísimas baldosas, porque hay muchísimos linarenses excepcionales. Iremos desde abajo hacia arriba, entendemos que empezaremos por los más antiguos, y para lo que esperamos también, la colaboración de los ciudadanos, para que nos puedan aportar, por si se nos pasara alguno, estos personajes que tanto bien hicieron en su momento, o que están haciendo en la actualidad. Y si se me permite una licencia, hay una plataforma ciudadana que está promoviendo una calle para Belín. Esto naturalmente hay que hacerlo de forma meticulosa, rigurosa, y no estaría mal que la calle Ventanas, popularmente conocida por calle Ventanas, si la ciudad lo establece así y se aprueba por mayoría, pues podría ser una buena calle para Belín. Me encantaría, me encantaría.